Felices por este logro de la sede, pero también felices por ellos y sus familias porque vamos a tener nuevos graduados que van a ser agentes sociales de cambio. Ocho graduados que se quedan acá en la región, que se quedan para contribuir con la sociedad y que se quedan para hacer cambios para el bien de todos. Yo soy de Catamarca, Santa María Catamarca y se pudo lograr el objetivo y el sueño que teníamos de recibir. Nosotros necesitamos en una cultura la educación y profesionales idóneos para resolver los problemas, fortalecer y mejorar la calidad de vida de las localidades y las actividades políticas, económicas que hay que irlas fortaleciendo para el engrandecimiento de los departamentos que hay en la zona donde está la sede. En 1998, por orden de la asamblea universitaria, se crea la sede universitaria de Aymogasta que funcionaba en la escuela 256 de la localidad de Aymogasta. Hoy tiene edificio propio, cuenta con una infraestructura bastante grande para poder llevar a cabo las nueve carreras que hoy se dictan en la sede.